El Mundial ha llegado con fuerzas y ha contagiado todos los rincones del mundo y Valledupar no fue la excepción. En Tierras Vallenatas encontramos Ariel Ciro Sosa, un fanático al Mundial y a la Selección Colombia que decidió decorar su carro con los colores de la tricolor. Él nos cuenta cómo se le ocurrió la magnífica idea. Bueno, esto es el fervor que tiene la Selección Colombia, siempre desde la eliminatoria yo vengo decorando mi carro, le pongo la bandera, ahora para la final, para el Mundial, lo he decorado todo y ha tenido mucha aceptación, ha quedado muy lindo y eso es una cosa creativa, todo es hecho a mano con bisturí y gracias a Dios quedó lindo. La emoción de ver al seleccionado colombiano en un Mundial luego de 16 años es inmensa y cualquier forma para demostrar lo orgulloso que nos sentimos por este logro es válida.